Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí. Hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda a quién eras. Yo no soy un delincuente. No pueden caerme seis años por eso, no tiene sentido. Esta es mi celda y aquí se hace lo que yo digo. ¿Tú por qué estás aquí? Eso no se pregunta. Tardo o temprano vas a estar igual que yo. Mira, acércate. Usted no es como ellos. Estamos en una democracia. ¡Arriba, copa! Hemos formado la Coordinadora de Presos en Lucha. El derecho de todo preso es fugarse. Quiero que me apuntes al sindicato ese. Quiero salir de aquí. ¿Qué quiere? Un motín. No le importamos a nadie. Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general. Este país es para los hijos de los dueños. ¡Amnistía! ¡Amnistía! Si el país va a empezar de cero, nosotros también. Yo te creo. Nada va a cambiar. Vamos a fugarnos. Os encierro ahí fuera, hijos de puta. Vamos a fijar. Vamos a empezar. Vamos a ir. Vamos a parar. Vamos a empezar. Gracias.